Llego de donde el sol cae y está la tierra La tierra donde nací, donde viviré Por eso te traigo ahora mi canción Para que sepas el porqué A mí me dice Cuba Para saber de verdad lo que es sentirse cubano Tienes que haber nacido en Cuba Tienes que haber vivido en Cuba Para saber de verdad lo que es sentirse cubano Tienes que leerte a Martín, la prosa de Guillén Busca una guayabera con un sombrero de bueno Para saber de verdad lo que es sentirse cubano Para que te llegue la bomba, barbado Tienes que haber vivido en Cuba Un cubano de verdad